De verdad, me quedo tan sorprendido cada vez cómo llegan personajes de la oscuridad, personajes que yo no sé de dónde surgen ese tipo de gente sin oficios ni beneficio, gente que ni siquiera están preparadas para estar en un medio de comunicación, en una plataforma digital, en una red social, ¿de dónde salen esas morusas? ¿De dónde sale esa gente? Y lo peor de todo es cómo los cobijamos, cómo es que a esa gente les celebramos todas sus barbaridades y asquerosidades. Bueno, celebramos porque también en cuestión de, no porque yo lo haga, o porque ustedes lo hagan, es hablar en general, ¿no? Pero, de verdad, esa gente tan nefasta y tan tóxica y tan... Ya no encuentro ni el adjetivo calificativo para poder nombrar a una gente que sale y que tiene el valor de señalar a alguien únicamente por venganza. Un tipejo que yo no lo conozco, amigo de Paulita Suárez, amigo de Wendy, Wendy, amigo de la... O sea, sale ahora a defender a Paula Suárez, sale ahora a señalar a un Jorge Carvajal, ahora a voltearle la tortilla, a decirle que él mismo le ha mandado mensajes privados, o sea, como que dando a entender que Jorge pudiera haber acosado a esta joven. Miren, yo les he dicho claramente, tengo más de 20 años, si llevamos 20, no, sí, exactamente 20 años de conocer a Jorge Carvajal. Tengo 20 años de convivir, he convivido con él de una manera no solamente profesional, no solamente de trabajo. Nosotros en su tiempo tuvimos una amistad muy entrañable, muy cercana. De tantos, conozco a toda su familia, él conoce a mi familia, hemos viajado juntos, hemos andado cotorreando juntos, nos hemos divertido, hemos paseado por muchos lugares y jamás en 20 años he visto que Jorge Carvajal haya tenido un encuentro y mucho menos una mirada a un tipo como este que ahorita vamos a poner. Él tiene, sí, no lo puedo negar, pues también que es como todos, ¿no? Pues nos gusta a alguien, le volteamos a ver, pero hasta ahí. O hacemos cotorreo. Pero jamás he visto que este tipo de personajes sean de los gustos de Jorge Carvajal. Él tiene otros gustos. En primera le gusta la gente mayor. En segunda le gusta la gente varonil. Y en tercera le gusta la gente inteligente, no las locas desmecatadas que andan por ahí en las redes sociales haciendo escarnio público. Y sí les puedo decir perfectamente que yo, a este tipo que miente por convivir o miente por querer justificar una acción, ahora quiera voltearle toda la tortilla a un Jorge Carvajal que al ratito seguramente se defenderá de este tipo que ni siquiera, igual que las otras, ni siquiera sabe hablar, ni siquiera sabe pronunciar, ni siquiera sabe expresarse en público. Quiero leer sus comentarios antes de irnos con este tema porque en verdad yo no sé cómo ha salido esa gente a quererse sentirla ofendida. Y ahora con todo su clan, porque ese es un clan, todo lo que tienen ellas o estas personas, ahora todo ese clan están adquiriendo hacer una ola de desprestigio a las personas que los están evidenciando, que están señalando y exponiendo todas sus bajezas y barbaridades y asquerosidades. Quiero ver este tipo defendiendo a su amiga y dice la Gigi no buscaría a este tipo de gente por favor, por supuesto que no, por supuesto que no. Este, no entiendo cómo es que le dan foco a esta gente, cómo esa no han hecho nada para merecer foco. ¿Sí? Esa la Gigi dijo que no hablaría ya de Paolo. Pues yo creo que el día de hoy sí va a tener que hablar. Seguramente él dijo que no iba a hablar mientras no haya lo de una denuncia, pero acuérdense que ya Paulita Suárez el sábado lo platiqué aquí, pues ya nos perdonó, nos está perdonando una demanda, nos está perdonando que no le, que le paguemos una indemnización por los ataques que ha sufrido. El día de hoy los invito al ratito que tengan oportunidad, vean el video de Gustavo Alfinfante donde Gustavo como tal ya habló, ya se defendió, ya dijo, ya expresó su sentir respecto a las acusaciones que está haciendo esta persona Paula Suárez y ya, ya dio su postura y creo que es una postura muy inteligente y muy precisa. Él ya dijo que ese tipo de actos tienen que ser castigados y tiene toda la razón Gustavo Alfio, tienen que ser castigados estas cosas porque con los niños no, definitivamente no. Vamos a escuchar un poquito, a ver, aquí lo tengo, esto fue de última hora, lo que acaba de salir precisamente con este personaje de Paula Suárez y bueno, a ver, déjeme ver si aquí está, aguántame tantito, a ver, ahí está. A mí respecta, pues perdón Paulita Suárez, pero tú misma es la que es la, o Paola Suárez, tú eres la misma que lo has dicho, mandó una carta. Así es, mandó un comunicado de prensa, Gustavo, donde de nueva cuenta se dice víctima de los otros, dice con respecto a los reportajes. ahí están hablando de la, ahí están hablando de la, de la carta, pero vamos a escuchar, este, cuál es la postura de Gustavo respecto a esto. Samos, ¿qué hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos? Lo malinterpretamos. Lo sacamos de contexto. Lo sacamos de contexto. Habla de que a una persona, un menor discapacitado que le faltaba un brazo, lo agarró del cuello y lo, y abusó de él. Y que le decía no, no, y ella seguía como hombre. Exacto. Entonces, que no nos echa la culpa. A ver, vamos a ver, vamos a recordarlo. Bueno, ahí fue en el video de cuando pasó todo lo, lo de que se estaban burlando de la persona discapacitada y, bueno, ahí lo pueden ver ahorita en el programa y vamos a escuchar la respuesta de Gustavo. Ok. ¿Y de qué forma se podría sacar? Usted mismo, usted mismo evalúe el maldito de mí como saqué de contexto. Me está diciendo Carlos Alberto que hay más de 100 videos de la señorita Paulita Suárez en el mismo sentido. Yo los desconozco, yo no, no la sigo. Paulita, pero hola Juan, buenas noches. Espero que esto pues no trascienda más, ¿no? Por ti, por ti y ojalá dejes ese tipo de gustos con personas menores de edad. Cuando se des con una persona que ya cumplió 18 años y es consensuada, es bronca de ustedes. Bronca de ustedes al 100%. Pero la realidad es que tú misma te estás echando la soga al cuello y puedes mandarme 80 mil cartas de tu bufet de abogados y demás. Yo creo que hay algo más allá de que seas simpático o no simpática, viral o no viral, agradable o no agradable, chistoso o no chistosa. Estás cometiendo un delito. Cuando se comete un delito, se tiene que pagar por el delito. Entonces, tus amenazas me vienen absolutamente guangas. Eso de que mi abogado, tú y tu abogado, estamos en un país de leyes, de derecho, donde y de libertad de expresión, donde a los menores de edad no te los puedes, como dices tú, tirar. Ahí está lo que dice Gustavo Alfie Infante, pues muy contundente en sus palabras y bueno, pues como él piensa, también pensamos muchos, esto es un delito y esto tiene que ser juzgado y eso tiene que ser señalado y ahí las autoridades tienen que poner cartas en el asunto por esta situación, definitivamente. dice, quiere minimizar la cosa que cometió, sí, ahora con su cartita, ¿verdad? La cartita que, ay, que ya está, nos tenía muy preocupados a todos, que dice, ay, no quiero, yo la verdad respeto la libertad de expresión y todo ese rollo y así como diciendo, pobrecitos, vamos a dejarlos porque con qué me van a pagar su demanda, por eso les dije yo el viernes, el sábado, perdón, a mí me gustaría que sí pusiera una denuncia, ¿por qué no poner una denuncia? ¿Por qué Paolita Suárez no se, no dijo, bueno, estoy siendo señalada, estoy siendo desprestigiada, pues, vamos, quiero poner una denuncia contra estos medios de comunicación que están arremetiendo en mi contra y me están señalando por tal y tal cosa y están desprestigiando mi persona? Me gustaría que lo hiciera, pero no lo hace porque sabe que cometió errores y no uno, han sido muchos, como yo le dije a Gustavo, han sido como 100 videos aproximadamente me han dicho y me han mandado un montón de videos que ya la verdad, la neta, ya ni siquiera los veo, pero en todos hacen bromas, en todos hacen alusión a abusos de personas y menores de edad y eso no se puede concebir, son personas que lo toman como gracia o han de pensar que esto es muy sano, ja, 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 ay hermanita y que quién sabe qué y no, que Jota y que quién sabe qué y han de pensar que son muy graciosas, pero ¿saben qué? eso lejos de ser gracioso se me hace una cosa aberrante, se me hace una porquería lo que hacen estas fulanas y ojalá, ojalá que Paulita pues ya salga realmente a ofrecer disculpas, porque yo nunca he escuchado que Paulita Suárez salga a ofrecer una disculpa por lo que ha dicho, ha salido a hacer justificarse, pero jamás he escuchado que realmente se detracte de lo que dijo, ofrezca una disculpa sincera y que diga ¿saben qué? creo que la regué, esto que hice fue una situación así, se me salió de las manos, lo que sea, pero no, todavía se sienten las ofendidas y todavía mandan al séquito de pelafustanes, pelandrujos a decir cosas de Jorge Carvajal, vamos a escuchar a este tipo que yo no lo conozco, no sé ni de dónde salió, pero es amigo de Paulita, amigo de las perdidas, pues creo que también está igual de perdida que ellas, porque no saben ni lo que dice y creo que pues en todo caso también se debe de investigar a este tipo de fulanos o fulanas que aceptan ese tipo de cosas, porque en lugar de poner un alto ante un abuso, lo que hacen es reírse y siguen haciendo más fuerte toda esta situación porque le solapan cada una de sus asquerosidades a este tipo de gente. Vamos a escuchar lo que dijo este pelandrujo. Escúchenme bien, yo no estoy en contra ni a favor de todo lo que está sucediendo, yo nada más quiero aclararles algo, ¿por qué mejor todas esas personas que empiezan a difundir videos que hay muchas cosas que la neta hasta ya me fastidió TikTok? Pero a ver, ¿por qué no hacen viral o por qué no comparten los videos que verdaderamente valen la pena? ¿Qué es? De las personas que secuestran, que roban, de las personas que son feminicistas, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué eso no lo hacen público? En primera, a ver, no sé cómo se llama esto, pero no se dice feminicistas, se dice feministas, o en este caso, a lo mejor se refería a las personas que pues ofenden a la comunidad comunidad trans, se dice transfeminicistas, ¿sí? transfeministas. Ya, ya hasta se me olvidó, ya conoce, ya se, ya me pegó lo bruto esta hot. Y bueno, vamos a seguir escuchando, ya, ya, miren, ya hasta me puse rojo, pues es que ya me, ya hasta me pegó, me pegó este, ya me, ya me pegó esto. Vamos a escuchar a la, morusa esta, a ver qué es lo que dijo. ¿Por qué ahí no encuentran el culpable bien? ¿Por qué nada más dicen, ah, ya, ya y ya, se acabó todo eso? No, chicos, hay muchas cosas verdaderamente que uno puede decir, meter este, ustedes me entienden, también hay personas, o sea, chavas, chavos, que tienen a sus sugar daddies, hasta los presumen y no sé qué tanto dicen de ellos y tienen 16, 17 años, 18 y ya están con unos señores más grandes, ¿por qué no dicen eso? ¿Por qué no hablan de eso? Y yo la neta, sí, yo les estoy diciendo esto porque a mí ya me fastidió que me mandan mensajes, pero así, biblias, biblias de mensajes, diciéndome groserías, diciéndome esto, diciéndome el otro, yo por eso les digo, yo no estoy a favor ni en contra de nada, ¿a ti qué te parecería mejor? ¿Quisieran viral qué? ¿Un video de qué? De los, de los que, así sinina a las chavas, ¿no? De los feminicistas, ¿sí se dice así? Sí, feministas. Feminicistas, de los que roban, de los que secuestran, una mamada nada más sube por eso y están moleste, 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 como el este, el Carvajal, ¿cómo se llama? Jorge Carvajal, ¿o cómo? Diren, yo sé que tiene él muchas vistas, tiene muchos seguidores, yo no tengo la dicha de conocerlo, hasta apenas lo empecé a conocer, creo que es de lo único que ahorita está hablando, de lo único que ahorita se está metiendo, que hable de sus temas, que hable cuando él le pagaba a los muchachitos y les voy a mostrar un mensaje que hace tiempo a mí me mandó para que no digan que les estoy mintiendo, que mejor se ponga a decir eso, porque hay muchas personas que avientan la piedra y esconden la mano y son muchas personas de las que están subiendo los videos, aquí todos siempre vamos a tener cola que nos pise, no simplemente unas personas, aquí todos tenemos cola que nos pise y de verdad, ya déjense de andar inventando chismes, de andar inventando cosas que ya, ya pasó hace años, ya, ya quítense eso, no lo estoy diciendo por todos, nada más lo estoy diciendo por las personas que están haciendo esos videos, neta que TikTok ya me tiene hasta aquí, de esto y el otro y el otro, yo les voy a enseñar los mensajes sin neta, ¿saben dónde los voy a publicar? en Instagram, aquí abajito en la cajita de descripción siempre les dejo mis redes sociales, pero estoy en Instagram como Martín Benítez con Z o FF y en Facebook estoy igual, pero aquí abajito siempre les dejo los links, ¿vale? ya hay que cambiar de tema, nada más era lo único que les quería decir y ya lo dije. Ya perdónenme la vida, no se engachas, pues es que con eso de que ya estamos hablando de tanta ignorancia, pues yo también y hasta se me pegó, por eso yo creo que ni es bueno escuchar eso, ya has que ir hasta las muchachas me están echando cotorreo, este de verdad ahora diciendo que Jorge le echa a los perros casi, casi o que le escribía esta háganme el favor ustedes ustedes dirán si realmente ahorita que lo escuchen a Jorge a ver qué a ver qué es lo que dice ahora ya salen todas estas pero como arañas, bueno se van ahora sí encima encima de diciendo que no tiene nada que hablar más que de Paola, perdón, es un tema que tiene que quedar claro, pero yo que sepa que Jorge hable todo el tiempo de Paolita Suárez o de Wendy o de ella, no, no, hay infinidad de videos, infinidad de temas que tenemos que hablar del medio del espectáculo y no solamente estar hablando de este tipo de temas de las famosas perdidas y este y ese güey ¿quién es? ¿cuál de los dos? ¿él o yo? porque también yo también estoy igual ¿eh? qué bárbaro a ver quién más es amiguísimo de Paola Suárez ¿cómo no iba a hablar de allí? pues sí pero pues también estamos para apoyar también a nuestra amiga obviamente y se aprende a hablar y se aprende a hablar pues sí ya estamos igual ¿verdad? ya no sé si le estás diciendo a ese o a mí no le creo a ese pelafustán dice Lucy y Victoria pues yo tampoco yo tampoco este ya te cuatrapiaste Carlitos diría mi abuelita pues sí Lucy pues qué te puedo decir ¿eh? también este todos tenemos errores ¿eh? a Golgito le gustan los hombres maduros y no mocosos exactamente este esos amigo pásale adelante y este a ver ¿quién más anda por aquí? están equivocados todos están dando por hecho algo que no les consta porque del dicho al hecho y la verdad como dijo él ni siquiera se ha tomado cinco minutos en investigar la vida de Paola ¿eh? se te pegó la ignorancia totalmente de acuerdo ¿eh? totalmente de acuerdo fíjense para decir feminicida ahora ya este dije feminicista y feminista y bueno ya no supe ni qué dije pero bueno creo que la entendieron dice aguas no se te vaya a caer el canal y más bien que las que se miren las perdidas fans dicen aguas no se te vaya a caer el canal miren ahí vean las amenazas vamos a guardar ese ese mensajito ¿no? ¿sí? por supuesto más bien no se les vaya a caer a tus a tus este seguidor a tus ídolos ¿eh? perdidas fans no se les vaya a caer a tus ídolos porque esas porquerías que hacen no solamente es para que se les caiga su canal sino que también es como para que las metan a la cárcel por las porquerías que hacen ¿eh? este yo dice reportada el canal de se sostiene por las fans de 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 paola dice graciela a ver que se podrán las perdidas dice ah pero solo quiere decir que vayan a su instagram para tener vistas quiere aprovecharse del momento dice Ime rico pues sí efectivamente les invito para que me apoyen con su like porque ya bien ya y miren ya llegó ya llegó este ya llegaron las las secuaces para estarnos fregando entonces por favor amigos y amigas si quieren reforzar también este canal los invito para que nos apoyen con su valioso like porque ya ven ya empezaron las amenazas contra mi canal aquí está claro y si no lo volvemos a poner que es lo que están poniendo estas este esta bola de de gente también que deben de hacer deben de hacer lo mismo seguramente porque ya este tipo de mensajitos agua no se te vaya a caer el canal pues ya también quiere decir que que están tratando de de pues amedrentar a uno para que ya no hablemos de sus asquerosidades los invito para que me den su like y yo quiero decirle a esta gente que tanto defiende a sus ídolos que pues ahora con más ganas voy a seguir hablando de esto hasta que se haga justicia dice y para qué hablas de lo que no sabes ridículo hambreado le dije déjame déjame decirte una cosa tú perdidas fans a mí me gustaría también que dieras la cara y no te refugies atrás de un celular o de una computadora para echar habladas me gustaría que dieras la cara porque a lo mejor también traes cola que te pise y puedes hacer lo mismo y que también te pudieran investigar sí Carlos queremos justicia por supuesto dice a ver qué más se llama Brian y es íntimo de Paola que tiene sed de fama y por eso hice ese video para que la volten a ver pues a ver si no también tiene consecuencias porque eso de estar señalando y diciendo algo de una persona y que según tiene mensajes de Jorge y no sé qué tanto pues que los demuestre dijo que los iba a poner en su no sé si ya los puso en su en su facebook o en su instagram o algo así no lo vi dice hola aquí apoyándote dice lucy caudillo son los vulgares y corrientes a ver quién anda por aquí dice a qué hora llevarás las pruebas pues vamos a vamos a ver vamos a ver porque si empiezan a surgir demandas o empiezan a ver o empiezan a surgir este tipo de ataques como estas perdidas fans pues también tendremos que poner cartas en el asunto yo les dije a mí no me van a querer amedrentar por la neta si no pues ya sabremos de qué manera me defiendo desde el cárcel para palabras suárez están poniendo hashtag dice el nombre de de bryan qué dice el nombre de bryan lo dice todo a ver hay carlos dice que no la que no lo conoce un dorito después me mandó mensaje echa en mi alcohol dice mensaje ese es lo que quisiera saber porque dice que no lo conoce y después dice que ya lo estaba buscando tienes toda la toda la razón a ver a ver a ver a ver pero no de de bonda como ustedes a ver aquí está a ver aquí está a través la de sus perdidas yo soy igual y sé que las patas la acabo dice pero porque le tiras tanta sin saber tienes pruebas muéstralas pues más bien tú deberías de ver porque si eres fan de estas personas pues seguramente debes de de saber lo que dicen y lo que hacen y si quieres vete a los tiktoks vete a Alex vete a las redes sociales donde están saliendo infinidad de videos donde están exponiendo este tipo de cosas de esta persona que es tu ídolo entonces yo no tengo por qué mostrártelas a ti si las voy a mostrar se los mostraré a una autoridad no a ti porque en primera no sé ni quién eres pero si tú eres una fan de estas personas pues vete a las redes sociales ahí seguramente encontrarás infinidad de videos donde estos personajes en este caso tu patas ahí está diciendo y haciendo alusión de que le gustan menores te apoyo y todos los que no los que los que no acepto el abuso menores y gente descarada que además se burlan dice Ana María muchas gracias Ana María a ver quién más es que estoy leyendo estoy tratando de ver los comentarios que no sean tan fuertes o sea aguántenme es que ahora sí hay un montón de comentarios dice dice Carlos ha de ser la mamá de Paula porque ella dijo que va a empezar a tumbar canales pues que lo haga la señora pues mejor debería dedicarse mejor a educar mejor a su hija la señora con todo respeto sí y que no venga la señora también ahora ya no más falta que también la mamá le solape también ese tipo de cosas a la hija señora mejor debería de ver de qué manera trata de limpiar la imagen de su hija porque eso de querer tumbar canales entonces no que dice que no dijo su hija en el comunicado que respeta la libertad de expresión pues entonces que siga respetando la libertad de expresión y que tenga al menos pues si ya dijo una cosa que no se se eche para atrás de lo que dijo en su comunicado ¿no? bueno ahí está dice ya no se puede limpiar la imagen esa imagen este yo les dije una cosa para terminar ya este en vivo porque ya nos vamos con Jorge a mí me pasa algo a mi persona o a este canal que tanto me ha costado trabajo levantarlo y empiezo a tener algún tipo de problema y yo Carlos Alberto aquí se los digo pondré una denuncia e iré a las autoridades para mostrar todos esos videos y que esta persona pueda pues ahora sí que responder ante este tipo de cosas porque a lo mejor no hay una persona que se atreva a ir a denunciarla pero yo sí yo sí así que no me vengan aquí a amedrentar y mucho menos me vengan aquí a a querer amenazar con ese tipo de cosas ok ¿qué?